Can you hear me? Is someone there? Am I losing my mind? Am I losing my mind? Am I all alone? Won't you rescue me? Talking to myself Staring at me Besos desordenados pa' mis versos fugitivos Soy el olvidado que no sabe seguir vivo Prostituyo mi rima cada vez que no te escribo Y si me vendo otras bocas es por mi deuda contigo Mira vida mía, sabes a café con hielo A noches de gatos, lluvias y truenos de celos Yo no fui el primero, me gané mi sitio Sigo haciendo el indio pa' bajarte ese vaquero Háblame de rotos, tengo el título oficial Doctorado en el dolor, con un máster en llorar Soy el cantautor que no supo como amar Como aquella guitarra que no se pudo afinar El tiempo es como yo, todo locura Soy la estrella marchita con panico a las alturas Mi beso es de Neruda con esa tristeza muda Del que ya no te tiene y te disfruto desnuda Me llamo poeta por sangrar cada renglón En su risa coqueta, donde no existía la pena Yo era un triste lobo que le ahullaba mi dolor Y ella entre sus piernas escondía una luna llena Yo que estaba roto, tú fuiste mi descosido Tu amor fue más corto que el largo de tu vestido Estoy hecho de sombra hasta fin turno empedernido Más me dejo la poesía si es pa' casarme contigo El niño sonámbulo que sueña con la cuerda Que tiene mil deudas con tus ojos y tu espalda Yo soy el preámbulo que tiene tu leyenda La aguja que se enhebra con el hilo de tu tanga Así que si aún me oyes quita la canción y ven Te espero donde muero es decir en el ayer Al lado de ese cuervo volando al amanecer Y en cada línea rota que ahora sangro en el papel Dime si puedes oírme 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 Dime si puedes oírme